Y el otro día te dábamos cuenta que los peajes en el país iban a sufrir un incremento del 200%, sí, escuchaste bien, 200% de aumento. Y lo primero que nos preguntamos, bueno, cómo esto impacta en aquellos que indudablemente salen a las rutas para viajar y se encuentran con este incremento. Bueno, de la forma en que ha impactado en el transporte, se va a encargar de respondernos, en este caso Gustavo Revela, que es secretario gremial de la Federación de Transporte de Córdoba. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos y bueno, supongo que ustedes ya desde la Federación deben haber evaluado la situación y de qué manera van a afrontar estos nuevos costos, el del peaje, un 200% más caro, por lo menos en algunos puntos del país. Bueno, eso es lo que estamos viendo y evaluando, porque la verdad que los ha golpeado muy duro y ahora que se los viene también un aumento de gas hoy, nosotros que estábamos trabajando con una tarifa, que estábamos trabajando tranquilos, desde ya vamos a tener que pedir mesa a la Secretaría de Transporte de Córdoba para ver qué le buscamos la vuelta con la tarifa, para que aumente la tarifa. Bien, digo, cuando el peaje aumenta un 200%, automáticamente ustedes lo trasladan a la tarifa o como me estás diciendo, esta no se puede modificar y por lo tanto, son ustedes los que tienen que absorber este mayor costo. Exacto, nosotros hasta que no logremos una nueva tarifa, lamentablemente la están absorbiendo los transportistas, por eso nosotros urgente estamos pidiendo la mesa de transporte para aumentar la tarifa, para no seguir perdiendo, porque ya con la tarifa que teníamos estábamos ajustados, pero bueno, tranquilos, ya con estos aumentos de peaje y un aumento que se viene ahora de gas hoy, que lo están hablando ahora para el primero de mayo, ya quedamos muy atrás, así que bueno, por eso estamos pidiendo una mesa de tarifa. Gustavo, ¿nos podés poner un ejemplo? Por ejemplo, a ver, un viaje a Córdoba-Rosario o Córdoba-Buenos Aires, por ejemplo, o Mendoza-Buenos Aires, lo que tengas a mano, ¿qué costo tiene? ¿Cuánto se cobra un viaje, por ejemplo, para el traslado de granos? Por ejemplo, te lo hago fácil, de Río Cuarto a Rosario, un viaje está saliendo 950 mil pesos. Eso es lo que impuesto. ¿De ahí ustedes tienen que pagar el combustible, el camionero, el desgaste, todo? Para Colm, que aumentó el peaje, lo ha aumentado la playa, también en Rosario, de 9 mil pesos se ha ido a 13 mil, entonces por eso vamos a tener que rever esta tarifa que tenemos. Digo, con los valores que hoy manejan el transporte en general, ¿es realmente redituable o hay camioneros que dicen así no me conviene, directamente vendo el vehículo o lo guardo? La verdad, Jorge, que bueno, con la tarifa que teníamos, más que mal, te quedaba un margen. Pero bueno, ahora con todos estos aumentos que tenemos y que vamos a tener, ya quedamos para atrás. Por eso sí o sí vamos a tener que pedir a la mesa de Córdoba la reunión por la tarifa. Gustavo, por último, para cerrar, hay otro aspecto que es muy preocupante para ustedes, menos días, fuera de cámara, y es el de la seguridad o inseguridad que deben enfrentar los camioneros. Contame. Y bueno, sí, lo que hoy en día estamos padeciendo los transportistas de Córdoba y de otras provincias que se va al puerto es muy jodido, muy jodido la inseguridad, porque hemos tenido denuncias nosotros de transportistas que le han tirado, sin tener nada que ver, le han tirado a matar a alguien en Rosario. Por eso estamos muy preocupados también por nuestros transportistas, porque eso no pasaba. Antes sí te abrían una boquilla, te robaban, que no es bueno eso, pero ahora es a gatillo fácil, ¿me entendés? Claro. Bien. Gustavo Revela, gracias por este contacto muy amable y ojalá que realmente tengan respuestas positivas a estos planteos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Jorge, por tenerlos siempre en cuenta. Feliz Día del Trabajador. Muchas gracias, igualmente. Felicidades. Gracias.